Comercio Ok, Armando Estábamos conversando, estábamos hablando aquí referente a los tambores hay infinidad de tambores hay conga, hay quinto, hay requinto hay salidores, hay timba hay batá, hay tambores abacuá hay tambores yuca, hay tambores palo hay mucha cantidad de tambores ahora, que pasa que todo tiene su su historia aunque mucha gente no quieran hacerla o no quieran decirla, tiene su historia porque su historia está en los libros estos tambores ni se sabe o yo espero que haya gente que lo sepa y muy poco de lo antiguo que es esto lo antiguo que es esto esto puede datar hasta de los abuelos de los padres de mucha gente de Nigeria porque ni en el mismo hay un parte de Nigeria que no se conocen los tambores batá y son de allí son de allí pero como ellos vivían en tribus vivían en sectas más igual que aquí aquí en nuestro mundo hoy en día se vive en base de sectas religiosas como lo que es Yoruba como lo que es el Abacuá que es una religión para hombres como lo que es Pablo Mayungue que es lo mismo para hombres como lo que es el espiritismo como lo que es bueno toda la cantidad pero ahora la que tiene más connotación la que tiene más historia son los tambores batá que es conjunto de estos tres tambores llegó un tiempo que se conoció como Omele y el Iyá el Itótele como Omele y el Iyá después yo lo conocí Iyá Itótele Ocóncolo son tres tambores sacrosantos estos no estos no son sacrosantos porque son averículas tienen llave o sea y no son tambores bautizados y no son tambores que se tocan se pueden usar en en ceremonias religiosas cuando tú le dediques un toque a un santo pero tú sabes que no son tambores de fundamento los Iyá son los tambores de fundamento y los averículas son estos entonces que te decía esto tiene muchas historias o muchos cuentos paquitín como quiere decir no se si es el nombre que ahorita mismo no se sabe si son cosas reales o no reales pero esto tiene su historia ellos tres tienen su historia esto es como un conjunto de familias que se hablan entre ellos y cuando son añares son bautizados llevan su tipo de tejido con el mismo cuero llevan sus mantas o sus pañuelos los tienen que tocar tamboreros especializados que han pasado ya por una ceremonia para ser tamboreros tienen que tener hechos santos se dice también que son gente que no pueden haber tenido cuando van a tocar los tambores sexo antes y tampoco después un día antes y un día después son cosas que se dicen la mujer cuando tiene la menstruación que tiene la regla no se puede acercar al tambor de fundamento y saludarlo por eso es que cuando una mujer va a saludar al tambor se echa la mano para atrás pone la frente hace como que le da un beso estos tambores los pueden tocar a las mujeres porque esto no es fundamento ellos tienen conversación entre sí entonces por eso se llama y tótele o cónculo y ya es por eso porque el conjunto es tambor de batalla pero cada uno tiene su nombre y lo que pasa en esto es que cada santo tiene su toque en esta mente estos tambores casi siempre por creencia abren con el lengua cierran con el lengua que es el niño de Atoche que es un santo que siempre está en la casa es un niño hace su su travesura como que te esconde las cosas bueno son historias son cosas que en sí nadie puede decir que las vio hay gente que a lo mejor les puede haber pasado bueno hablamos de esto entonces en esto lo que nos basamos es que cuando son de fundamento es fundamento cuando son una película como esto tú lo puedes llevar para un cabarelo lo puedes llevar para una niña el que ose o el que trate de llevar unos tambores de fundamento a cualquier lugar que no sea un lugar donde se va a hacer una ceremonia seria y religiosa esa persona sabe que está cayendo en falta del respeto al tambor el tambor añá es un tambor de fundamento y como tal hay que tratarlo como tal hay que cuidarlo y tiene su ceremonia y se le hace su comida y se le hace todo lo que hay que hacerle al tambor para que funcione como tiene que funcionar así que esto que estamos diciendo no quiere decir que cualquiera puede tocar esto pero ya lo que son de fundamento si tú no has tenido la ceremonia de tamborero no puedes tocar que te lo dejen tocar no sé a qué se atendrán que lo hagan son bien frescos porque con esto con esto no se mueva y yo creo que esto es una religión seria que aunque haya mucha gente que no la entienda así pero lo es y no es solamente como quieran decir que es una religión ahorita que es de gente porque son de África en África también hay gente blanca en Sudáfrica que pertenecen a religiones como esta no estrictamente yoruba pero puede ser agarra puede ser candombre puede ser otras religiones y existen existen gente blanca y ahorita hay en lo que es la religión latinoamérica hay muchos blancos conocedores de muchas cosas hay mucha gente que representan cargos grandes en lo que es yoruba y representan posiciones grandes en lo que es el abacuá y en lo que es la santería que es yoruba igual en lo que es el espiritismo hay gente que sabe como también hay impostores como también hay gente que lucran con esto como también hay gente que hacen maldad con esto que no saben que tarde o temprano lo que ellos hagan se les puede volver para acá yoruba yoruba como también hay gente también hay gente que hacer yoruba 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 os pag Moroccan en lo que es queocalypse yoruba lo que es yoruba 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 Y ahí está, son tambores sacrosantos, son tambores membranófonos, porque de esta membrana y de la membrana del cuero, sale el ritmo, ese ritmo tan sabroso, ese ritmo tan acoplado, ese ritmo tan exacto, ese ritmo para gozar y para bailar. Hemos terminado, hemos terminado y con esto cerramos, otro día conversaremos un poco más y así seguiremos, los pocos que yo conozco, los pocos que puedo decir, si hay alguien que quiera rebatirme algún punto, pues ya sabe, aquí en Tampa, nos reunimos, bien.